El alcalde de Playa Vicente Gabriel Antonio Álvarez López, hizo un llamado al gobierno del estado de Veracruz, al gobierno federal y al secretario de seguridad pública que tengan a bien revisar minuciosamente cuál es la situación real que se vive en Playa Vicente en torno a la policía municipal, en donde el día de hoy, en un operativo se los llevaron con el propósito de presentar exámenes de control y calidad. Sin embargo el alcalde argumenta que se los llevaron como delincuentes, por lo que asevera que el agravio no es solo en contra de los policías municipales, ni siquiera en contra del alcalde, ha sido en contra de la institución y de la misma ciudadanía. Hoy 10 de mayo del 2021 se ha hecho un operativo en Playa Vicente con el motivo o pretexto de regularizar la licencia colectiva de todos los elementos que conforman la policía municipal. Han sido tratados como si fueran delincuentes. Habrá personas que a lo mejor, dado el escenario y el proceso, esto cause cierto placer. Sin embargo, el agravio no ha sido solamente en contra de los policías municipales, quien me merecen todo mi respeto. No ha sido ni siquiera en contra del alcalde, ha sido en contra de la institución, de gobierno municipal, en contra posiblemente de la ciudadanía. Nosotros hemos trabajado buscando la coordinación para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro municipio. Hoy quiero hablar, y sin el menor de los ánimos de polemizar, de el actuar de la policía municipal, de la Guardia Nacional, de la propia policía estatal, quienes llevan de por sí una profesión difícil, de largas jornadas de trabajo, de mucho sacrificio personal y familiar, y en la mayoría de las ocasiones poco reconocido. Quiero hablar de ellos y de la coordinación que han llevado a cabo en pro de mantener la paz y la tranquilidad en el municipio de Playa Vicente. Quiero pedirle al gobierno del estado, al gobierno federal, al secretario de seguridad pública, que tengan a bien revisar minuciosamente cuál es la verdadera situación de Playa Vicente. Porque quienes aquí vivimos, nos conocemos perfectamente bien, sabemos a qué nos dedicamos, quiénes somos gentes de bien y quiénes son nocivos para la sociedad. Que teniendo verdaderamente la información de la situación de Playa, coayuve para que se generen equilibrios a favor de la gente de bien. Porque hoy pareciera que tienen voz y son más escuchados, quienes son más escuchados, quienes son nocivos para la sociedad, que quienes estamos trabajando para que nuestro municipio esté bien y le vaya bien. Y esto no es nada que tenga que ver con el proceso. Esto es algo que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestro municipio. Actuar con responsabilidad, actuar con objetividad, con veracidad. Es la invitación que hace el gobierno municipal para que juntos, los tres niveles, podamos generar un estado de tranquilidad, de paz y, por lo tanto, de progreso en el municipio de Playa Vicente. Espero que a nuestros elementos de policía municipal se les dé un trato digno. Espero que, como lo prometieron en esta semana, estén de regreso. Y espero que haya mucha conciencia respecto a los objetivos que son de mayor interés para toda la ciudadanía. Estar tranquilos, estar en paz, estar en condiciones de llevar una vida de armonía, de fraternidad, que nos permita salir adelante.